Pues entrando en Mamita estoy. Buenos días, las 9 y 5 de la mañana. Vamos a ver que nos encontramos. De momento el agua movida. Seguimos unos días movidos el agua. Vamos a ver que más. Bueno, como digo siempre, aquí a todas horas os podéis bañar. A los que limpian las playas han rastrellado el poco sargazo que ha llegado, han juntado aquí para llevárselo. Bueno, ya veis que ha llegado un poquito de sargazo. Se ha quedado por aquí por la orilla. Han recogido, luego se lo llevan por ahí. Dentro del agua sí que se ve un poquito de sargazo también. Es cantidad pequeña, no es grande. De momento, qué bueno. Por aquí disfrutando de que me de un airecito rico. En este aire os puedo decir que hay una blita de frío. En el fin de semana van a bajar las temperaturas unos cuantos graditos. Pero igual no te vais a perder las puerichas de las playas y el paseo aquí en la Riviera Maya. Voy a pasear un poco. Y voy a pasear al lado del agua porque tengo ganas de que me den los pies. Qué bueno está el agua. Como estamos con lo del COVID para la semana que viene. También seguimos con el semáforo verde. Vamos muy bien en ese tema. No hay problema. A esta hora ya lo veis, poquita gente en la playa y podéis disfrutar de paseo, de meditar, de escuchar el ruido de las olas, de leer un libro, de lo que vosotros sintáis. A mí me está sentando muy bien este agua que me dan los pies. Bueno, dentro de un rato voy a ir a grabar con Alan. A las 11 y media voy a grabar con Alan el nuevo desarrollo que van a lanzar y es un éxito de apartados. Está muy bien ubicado y vamos a hablar sobre él con la poca información que tenemos todavía. Pero la queremos pasar por si alguno de vosotros está interesado en comprar, que no lo dude, que llame a Alan o que me llame a mí. Porque ya tiene precios y ya tiene ubicaciones, algo que no teníamos hasta ahora. Acordaros que esos estudios se dan equipados y amueblados y que son grandecitos porque son estudios de 46 metros aproximadamente. Pues llevamos ya unos días que el agua está movida. Con lo bonita que es cuando es una alberca. De verdad que me están entrando unas ganas de meterme dentro del agua. Está hermosa, eh. Las 9 de la mañana. Y ese ferry es el que le trae a la gente de los cruceros en Cozumel aquí. Bueno, por nada, vamos a seguir el día. Vamos a ver qué más grabamos durante el día de hoy. Este ratito de playa sí está muy bien. Hasta dentro un ratito. Aquí al lado del Sonora Grill. A estas horas, a las 9 y 17. Está muy tranquilo. Ay, mimi. Bueno. Pues vamos a pasar cerca de un desarrollo que está súper bien situado. Os estoy recordando cada vez que pasó. Si no me equivoco está en la calle 32. Ahí tenéis el polideportivo, aquí tenéis la quinta avenida. En este momento está así de tranquilita la quinta avenida. Muy tranquila. Y este... Y esa es la avenida 10. Delante tenéis el polideportivo. Este es el último que se ha entregado prácticamente. Está muy bonito, muy hermoso. Está todo vendido. Y este de aquí se va a tirar abajo este edificio. Y se va a levantar otro como el que lo habéis visto. Con vistas al mar. Vistas al mar desde la alberca del Ruf. Con un departamento de 46 metros cuadrados aproximadamente. Se entregan equipados y amablados. Y a mí esta zona me encanta, eh. Y más, sabéis que me gusta hacer deporte. Teniendo aquí el polideportivo cerca. Teniendo el gimnasio también. Teniendo este edificio de acá que se está construyendo. Que va a ser una gran superficie como un Chedragui. Donde puedes comprar la comida bastante buena. Chedragui Senet. Aparte de un hotel. Esto va a ser una especie de... De mercadito. Total, que está súper bien situado. Y aquí estoy yendo hacia la 38. Pero no voy a bajar para la playa. Me voy a ir hacia la Federal. ¿Para qué? Pues me voy a ir a Federal para tomarme el cafecito con leche en casa. Que aún no me he tomado el café. Hay que tomárselo y espabilarse un poco. Y hacer un poquito de trabajo en casa. Que el trabajo en casa es el trabajo, digamos, de oficina. El de la playa es el trabajo más bonito que tengo. El de la oficina de la playa. Qué bueno. Bueno, pues ahora sí. Ahora ya hasta dentro un ratito. Más que nada estoy grabando para que veáis que tranquila está la circulación a esta hora de la mañana. Voy a ver a Alan. Y vamos a hablar de... Precisamente estoy pasando al lado del proyecto. Esto que veis aquí. Esto es Cocovit 2. Al lado de Cocovit 1. Ya lo veis. Esto que estamos viendo. Este terreno. Está sin empezar. Está pegado a este otro que ya empezó. Que es Cocovit 1. Y Cocovit 1 está totalmente vendido. Así como lo estáis viendo, ya está totalmente vendido. Por eso el éxito de Cocovit 2 también en los apartados. Bueno, pues... Voy a parar la cámara. Vamos a hablar con Alan. Son las 12 de la mañana. Hemos quedado a esta hora. Luego. ¿Por qué? Por el trabajo. Por él o el mío. Siempre hay una pequeña diferencia. Aquí estoy en la avenida... La primera avenida norte. Y el desarrollo está en la 40 con la 42. Vamos a hablar con Alan que lo tenemos por aquí dentro. Te tengo... Estás agobiado. De verdad. Hemos tenido que ir pasando hora a hora la visita que le hago a Alan. Porque estaba súper agobiado con la visita, los clientes y los desarrollos. Oye, hablando de eso. Después de lo que hablamos Alan y yo. Os voy a poner la visita que tenemos con un cliente del día 8. Eso lo he dejado todavía sin publicar. En este caso estamos aquí porque la luz te va a osavorecer si te pones aquí. Queríamos poner los rendes en la tele pero no nos está agarrando. Estamos hablando de cocobitos. Este desarrollo que tenemos aquí. A nada. A nada. Al ladito. Ese desarrollo ya nace con... Inmantado al cliente. Le gusta. El inversor que ha comprado aquí con vosotros. Está encantado de que hayáis puesto a la venta ese desarrollo. Pero todavía han salido los rendes que van a quedar acabados. No ha salido toda la información. Pero si ya sabemos precios. Ya sabemos que está aquí al ladito. Entonces ya le podemos decir que pueden comprar o pueden llamarte. Y decirte que estáis interesados y hacer un apartadito. Todo eso se puede decir. Ya sale con el 5% de descuento. Como siempre que sacáis un desarrollo nuevo. Y las virtudes que tiene de los desarrollos de MNS. Siempre es la misma. Están tan bien trabajados. Están equipados y amueblados. Con vistas al mar. Desde el roof. Con alberca infinitito. Eso me lo cuentas tú, Alan. Sí, sí. Como lo dices. El desarrollo está aquí nada más a una cuadra y media. Muy cerca de la calle 38. Los que te siguen en el canal se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. La calle 38. Lo han visto. Sí, porque está situado en la 40 con la primera. La 40 con la primera. En teoría. Bueno, en la práctica estamos entre la quinta. Y la playa. La playa. La quinta avenida. Y la playa. Está acertísima. La calle 40 con la primera. Muy cerca de la 38. Este. Es un desarrollo que va a salir. Pues básicamente ya. Ya está a la vuelta de la esquina. Ya tenemos precios. Tengo algunos renders. No pudimos verlos en la pantalla. Te los voy a compartir para que los compartas en tu video. Precios. Desde 169 mil dólares. Bueno, pues desde 169 mil dólares. Si tienes ahora la oportunidad de apartarlo. Tendrás un 5% de descuento. Será amueblado y equipado. Y se entregarán. ¿En qué fecha más o menos? Ya sabéis en qué fecha. El cálculo. Desde el momento que lanzamos la preventa. Hasta que se entrega. Son seis meses de preventa. Más un año y medio de construcción. Un aproximado de dos años. Entonces digamos allá como por marzo o abril 2024. Es cuando es la fecha de la entrega. Bueno, pues nos vamos a desplazar andando ya. Vamos a ir hablando. Nos habíamos venido aquí para eso. Para hacer una presentación. Pero a veces ocurren las cosas así. De una manera sin querer. Aquí tenemos a nuestro amigo. Qué bueno. Siempre trata también a los clientes. Hasta ahora. Bueno, pues salimos de la oficina. Acordaros. Esta zona es muy tranquila. Muy agradable. Esto es la CTM. Ya veis el ruido que hay. No hay casi transito. Por eso también los inversores les gusta comprar en esta zona. Que sí, Alan. Sí. Tienen que ver el lugar en la noche. Es muy tenues. Aquí hay un restaurancito que es... Ponen ahí como jazz. Música jazz. Y es el más ruido que hay. Bueno, pues este es uno de los desarrollos que lo vais a ver luego. Que subimos al RUB. Fue uno de los primeros que hicisteis. Ya tenéis aquí. Pues yo creo que este es el número 19 o 20. En Playa del Carmen es el número 19. 19. Más los dos de Tulum. El 21. Pues ya lo veis. La experiencia de la construcción que tiene. Y también la experiencia de lo que quiere el cliente cuando invierte en Playa del Carmen. ¿Qué es lo que quiere el cliente? El inversor. Sacar un máximo rendimiento a su dinero. Y eso lo consiguen porque cada año mejoran los desarrollos como los entregan. Todos tienen vistas al mar. Todos tienen alberca Infinity mirando el mar. El mar está ahí donde están esas palmeras. Y el desarrollo lo tenemos aquí al ladito. Vamos hablando por la calle y paseando. Los pájaros no quieren que hable. Porque por eso están cantando, ¿no? Y aprovecho para darles la primicia. Bueno, muchos ya lo saben. Lo hemos dicho en tus vídeos. Sí. De que se va a lanzar un nuevo desarrollo en Tulum. Yo creo que el próximo mes. Sí. No sé. Dos meses, un mes. Ya vi la zona. Está, pero... Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Está buenísima la zona. Pues, para los amantes de Tulum, los que queréis invertir en Tulum, ya podéis poner en contacto con Alan. Porque aquí va a pasar lo mismo que ha pasado con este. En este desarrollo que todavía no se ha lanzado. Bueno, ya sabemos, precios. Hay 34 apartados en este momento. Entonces, el que sea que está con ganas de invertir en Tulum, que se pongan en contacto contigo, que muestren el interés que tiene, y tú ya le vas a explicar qué tienen que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahorita, como se está viendo la tendencia, antes lo que había era salir al desarrollo y se empezaban a apartar las unidades. A partir del que lanzábamos el lanzamiento. Ahorita nada más saben de que vamos a lanzar algo al mercado y empiezan a apartar para estar en la lista de espera, ni siquiera para apartar una unidad. ¿Y quiénes son esas personas que hacen eso? Pues las personas que ya han comprado con vosotros, que les gusta invertir dinero y que les gusta sacar una inversión con mucha plusvalía. Exacto. En este caso estamos hablando de este desarrollo, que fue el primero, que se llama COCOVID-1, que en este caso está haciéndose los cimientos, subiendo ya para la primera planta, está en el inicio de la construcción y está totalmente vendido, ¿no es así? Completamente vendido, se vendió en tiempo récord, yo creo que unos seis meses. Ajá. Los que se han seguido en tu canal de hace mucho tiempo, no nos dejarán mentir que vieron el terreno cuando estaba maleza. Cuando estaba como está este, que ahora ya le van a empezar también dentro de un poco. Estamos empezando la construcción, no es un montaje, no es un photoshop, es real, se está construyendo, se entrega en marzo de 2023, completamente vendido. Y aquí al lado, en la esquina, tenemos el nuevo desarrollo que se llama COCOVID-2, ese que estamos promoviendo ahora, todavía no lo lanzamos oficialmente al mercado, pero ya hay alrededor de 34 o 35 apartados en lista de espera. Bueno, pues esto es el desarrollo, COCOVID-2, ahora mismo son árboles, maleza, una vallita, pero la situación la tenemos en la primera, esta es la primera, que la quinta está detrás, la 38 la tenemos ahí al lado, y esto de aquí es el paseo que haríais desde vuestro desarrollo al mar. Fíjate dónde lo tenemos el mar, ya veis el color hermoso que tiene, ¿no? Ahí lo tenéis. De aquí al mar, ni tres minutos andando, andando. Que esa es otra de las cualidades de los desarrollos que vosotros hacéis. Claro. La persona que venga aquí a vacacionar, a rentar o a vivir, perfectamente me está viviendo por el calor, ¿no? Que te quema el sol. Sí, yo sufro del calor más que nadie. Ya. De los estragos del sol. Lo que estaba comentándoles es que lo bueno, lo que ofrecéis tanto, es que le dais todo preparado al cliente, al inversor, porque la persona que compra aquí lo tiene todo a mano, sin necesidad de moverse. La quinta avenida la tiene ahí al lado. Una cuadra, la quinta avenida, una cuadra a la calle 38. Aquí en la CTM hay tiendas para comprar, arriba tenéis los supermercados. Y el mar ahí, mira. Es que el mar se ve perfectamente desde aquí, sin necesidad de moverme. Otra vez te agarro el carro y os enseño dónde está el mar. Desde aquí lo estamos viendo. Aparte, ¿qué tipo de calle tenemos? Tranquila. No hay mucho tráfico. Por las noches no hay ningún ruido. ¿Es así, Alan? Sí, así es. Aquí en la noche es una parte, es una zona residencial. Sí. Ok. Donde es muy tranquila, es muy bohemia. Hay mucha gente adulta. No hay el clásico Spring Breaker. Ok. Que anda causando fiesta, ruido por todos lados. Es un área muy tranquila. Es de las más tranquilas que tiene la quinta avenida. Yo he visto los precios y Alan me dice, el precio más bajo, 169 mil dólares. De acuerdo. Pero suben para arriba según va la planta. Y ya los últimos de arriba del todo, los que están al lado del roof, están en la preventa. Sin iniciar la obra en 200 mil dólares. 200 y algo. Así que con eso os digo todo. Ahora mismo, si te interesa, no hay ningún problema en que Alan te acepte una llamadita y les puedas hablar de todo el desarrollo. Y no hemos hablado de los metros cuadrados. No. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Empezando desde 44, 45 metros cuadrados hasta 60 metros cuadrados. Hasta 60 metros cuadrados. Qué bueno. Está muy bien. Amueblados, equipados como siempre. Pues yo estoy mirando a la altura de estos de acá y la verdad es que las vistas las va a tener excelentes. Excelente no, lo que sigue. Las vistas al mar van a ser impresionantes. Mira, me quiere poner un render simplemente de cómo va a quedar, pero eso lo voy a poner yo. Os voy a poner los renders aquí en este momento que vamos a parar y luego vosotros me vais a decir, bueno vosotros, en los comentarios me vais a comentar qué os parece. Solo nos va a dejar un momentito. Mira, esto es uno de ellos. De cómo se va a ver el edificio. Y el resto lo vamos a poner, lo vamos a poner ahora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas. En Playa del Carmen. Cancún. Tulum. Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Normalmente ellos, cuando espero que haya gustado los renders, voy a intentar traer esta tarde a Alex para que no haga un vuelo de drone de la zona, para que veáis cómo es la zona. Y otra cosa, no podemos hablar muy bien de las amenidades porque todavía no están definidas, pero siempre tienen alberca Infinity con vistas al mar, tienen camastros, tienen mesa para sentarse, vigilancia 24 horas, suelen tener aparcamiento también. Si le agregan algo más, como puede ser gimnasio, puede ser un spa, puede ser hasta una lavandería, porque últimamente ya en alguno han puesto alguna lavandería, eso no lo sé, eso hay que confirmarlo. Pero que está bien situado, que es la clave, lo está. ¿Que va a tener su pulvalía? Por supuesto. ¿Que vas a sacar una renta importante cuando lo tengas para rentar? También. Aquí lo tienes, COCOVID2. ¿Todo más que te quería comentar, Alan? Ahora, por suerte, tenemos un pequeño vídeo del día 8 cuando hicimos la visita con uno de los clientes que vino a ver todo esto y enseguida dijo yo quiero aquí, COCOVID2. Es importante que veáis también ese vídeo porque ahí veis los acabados del departamento por dentro. Y lo que me gustó de esta visita, que siempre que tienes visitas con clientes, es que están encantados de lo que les enseñas, de la situación. Que cuando ellos están lejos de aquí, por ejemplo, este cliente vino desde California, creo, no me acuerdo ahora bien. Camilo Támez, le mandamos un saludo, sigue aquí en México, se regresa, no, de Texas. De Texas. Se regresa el domingo, me parece, a Texas. Está muy emocionado, está muy contento. También hay sus familiares que vinieron con él. Oye, pues Camilo, te mando un abrazo y espero que disfrutes de lo que estás ahí apartando. Otra Gélica que acabamos de hablar contigo, ella sí que está en California, ¿no? Ella está en California, me parece, no recuerdo bien. También has hecho un apartado, que bueno, felicidades por tu apartado. Y lo que estaba diciendo, que estáis contentos por lo que nos están ofreciendo con este tipo de departamentos, que no dan ningún problema, que les ayudas en todo. Por ejemplo, esto, si yo ahora quisiera apartar aquí, ¿en qué me repercute? ¿De 2.500 por el apartado en este momento? No, 2.000 dólares. Vamos a aclarar ese tema. Son 2.000 dólares por estar en la lista de espera. Vamos, estamos ahorita abriendo el inventario para las primeras 10 personas. Luego vamos con las siguientes 10, luego los otros 10. Los que aparten muy bien, los que no aparten se quedaron. Y seguimos adelante. Pero el que no aparte, pues se le devuelve el dinero. Se le devuelve el dinero. O que no quiera estar aquí. Y puede ir a otro. Nosotros podemos mover a otro desarrollo. Tenemos inventario. Tenemos ubicaciones. Esta es una ubicación muy buena. Excelente. No voy a... No le puedo decir que es la mejor. Porque tenemos otras que también son distintas. Maimenece, Tantauer, por ejemplo, me encantan. Tantauer, C-Tower. C-Tower que está de al lado. Cada ubicación tiene lo suyo. Entonces, es de acuerdo a lo que el cliente esté buscando. El inversionista. A las expectativas del inversionista. Tal vez esto nos puede gustar demasiado. Pero tal vez quiere estar el cliente más pegado a la quinta avenida. En la zona donde nada más pueda ver la quinta avenida a unos metros. Paso caminando. Tenemos Tantauer. Maimenece. Exactamente. Y al ladito de Playa Mamitas también. Que esta playa está pegada a la 38. También es muy buena. Bueno, pues entonces. Hacemos el apartado para la lista de espera de 2.000 dólares. Y a partir de ahí ya. Cuando le llaman. Entonces ya definitivamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pueden ya... Ya cuando les mandemos el inventario. Ya pueden escoger la unidad. Y tienen que darse prisa. Porque recuerden. Este es un desarrollo que no nos había pasado anteriormente. Ya había visto. Ya había pasado situaciones anteriormente. De que había personas que habían estado en lista de espera. ¿Era que 10? Sí, más o menos. Ahorita son casi 40. Eso es lo que me ha sorprendido. Me sorprendí muchísimo. Porque va a llegar un momento que yo voy a tener que apartar para mis clientes. Son casi 40. Y nada más son. Si no me equivoco son 55 unidades. Entonces... Bueno, pues ya lo ves. Un éxito tremendo para tu jefe. Hay que felicitarle. Porque sabe lo que quiere el cliente. Cuando se apartan. Es por ese motivo. Porque tu jefe sabe exactamente que quiere el cliente. Y lo consigue. Claro. Y aparte lo mismo porque Coco Beach. Fue uno de los desarrollos. Antes de que empezara la tendencia de apartar. Antes de empezar el lanzamiento. Coco Beach. Empezamos a darnos cuenta que a partir de ahí. Les gustó mucho al inversionista. Le empezó... Le gustó mucho la ubicación. Le gustó mucho las amenidades. Entonces, a raíz de ese desarrollo. Todos los que surgieron. Siguieron con esa tendencia. De apartados. Incluso antes de lanzarlos al mercado. Por eso has comentado lo de Tulum. También con tiempo. Para que no se queden atrás. Claro. Pero les voy a hacer un adelanto. El desarrollo de Nuevo de Tulum. Está sobre la avenida Cobá. A unos metros de la avenida Cobá. Muy cerca de lo que es la entrada de Aldea Sam. Muy cerca de Aldea Tama. Sí. Oye, pues está fantástico. Me gusta muchísimo. No adentro. Estamos afuera. Pues eso es mejor aún. Es mejor aún porque todo lo que construimos lo hacemos para que las personas caminen. Claro. Que te puedas desplazar en bicicletas, motocicletas, bueno, autos, ya sabes, pero idealmente para que camines y andes en bicicletas. La verdad que está súper bien situado. Ya cuando lo vean, cuando vayamos allí a grabar, se van a dar cuenta de las ciertas y allí también apartan. Sí, porque dentro de Aldea Sama necesitas un transporte. Ya adentro, pues tienes una pequeña ciudad. Pero quieres salir afuera, necesitas taxi. Los taxis son carísimos. Entonces nosotros siempre estamos ubicados en lugares donde puedas tomar una, pues un te gusta el desarrollo que tenemos en la coba en frente de Chedragui, ¿te acuerdas? Sí, ese es el programa hace poquito. Si te ha gustado su ubicación, que es excelente. Este es aún mejor. Este otro, la ubicación está todavía más cerca del mar. Anduve dando vueltas por la zona. Está pero increíble la zona. Está llena de pequeños restaurantes. Hay restaurantes, sí, hay unos barcitos. En la noche Tulum cambia, ¿eh? Sí, luego hay una ciclovía también. Hay una ciclovía. Entonces tenemos, hay una excelente ubicación. Entonces, para el que quiera algo en Tulum, preventa, entrega, no sé, tal vez mayo, junio del 2024, descuentos el primer mes, ese es el ideal. Bueno, pues acordaros que estábamos hablando de Coco Víctor, pero nos salen otras cosas, otras noticias que no podemos dejar de decirlas. Claro. Porque todo es interesante para el que está interesado en invertir en la Riviera Maya. Todo es interesante. Pues Alan, muchas gracias. Nos vemos esta noche porque hay un evento esta noche y muchas gracias porque gracias a ti, gracias a ti, yo estoy en ese evento. Te van a premiar. Sí, pero todo es gracias a Alan porque la verdad que Alan es una persona excelente, sabe tratar muy bien el cliente. La verdad que sí, contactéis con él sinceramente desde el primer minuto hasta el último, vais a estar acompañados. Cualquier duda, cualquier pega, ahí va a estar. Y por eso se han cerrado tantas ventas el año pasado. Me van a premiar por ser el número uno en ventas como broker externo por parte de su empresa. Y todo es gracias a este hombre que tengo aquí al lado. Muchas gracias. Bueno, yo solo alcancé el número dos, pero bueno. Pero tú el número dos del nivel interno. Sí. Que también está súper bien porque soy más de 50 vendedores ahí. Y este año espero que te lleves el número uno. Sí, podemos intentarlo. Pero de todas formas está bien porque está entretenido. Nos gusta nuestro trabajo. Exacto. Y entonces, al gustarnos nuestro trabajo, pues es una emoción más que le das al día a día, ¿no es así? Sí, nos gusta nuestro trabajo y también nos gusta que el cliente diga, yo estoy contento de la inversión que hemos hecho. Sí, claro, nos gusta invertir en el medio, entonces sabemos lo que decimos. Si no lo sabemos, lo averiguamos, no decimos las cosas solo por decirlas. Porque a veces en vez de ayudar, empeoras al cliente. Mira, ahora cuando salga este desarrollo con todos sus números, las minidades y todo, volvemos a hacer otro vídeo que les ayude al inversor nuevo, al que no está pues habituado a escuchar los números de acá, para que le ayude a ver lo que le está reflejando en su inversión. Claro, hacemos números y algo que quiero mencionar es, las cosas se van a poner, no quiero decir lo peor, sino quiero decirlo de una manera más competitivas, ¿ok? Para un cliente encontrar una buena ubicación a un buen precio, con excelentes amenidades, porque lo que es en la zona turística de Playa del Carmen, los terrenos están volando, ya casi no hay en esta zona. Se tienen que construir, comprar edificios antiguos, derrumbar y construir algo moderno. O construir alejándote de la zona centro. Exacto, entonces, ya una vez que no haya terreno ni haya donde construir, ¿qué va a pasar? Los precios se van a ir para arriba. Que los que ya invirtieron, pues básicamente cuando quieran vender, les van a comprar al precio casi que pida. Digo, no estoy diciendo que sea real, pero es una posibilidad. Entonces, si tienes pensado invertir, no lo pienses mucho, porque el mejor momento para invertir fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora, antes de que se suban los precios a escalas nunca antes vistas, precios nunca antes vistos. Bueno, a mí hay una cosa que yo he aprendido con el tiempo que llevo aquí en estos últimos ocho años, yo he visto crecer Playa del Carmen muchísimo, yo he visto venir gente de todas partes del mundo, pero con una continuidad, no ha habido altos y bajos, sino que hemos ido creciendo siempre, ya no hay temporadas bajas, eso lo has dicho en muchos vídeos tú también, yo también lo vivo, cada día yo grabo en la quinta avenida, cada día yo grabo que hay gente, ahora mismo, según el ayuntamiento, en este momento estábamos en el momento igual como antes de la pandemia, de gente, en este momento, ¿eso qué quiere decir? Que no hemos recuperado 100% y creo que somos de los pocos lugares del mundo que eso lo ha conseguido. Claro, y si te has dado cuenta, la quinta avenida no termina en la CTM. No. La quinta avenida sigue más kilómetros, pero no es la zona popular, ahora ya se está expandiendo hacia aquella zona y esa va a ser la nueva quinta avenida. Entonces esto sigue. Pues la quinta avenida, en vez de tener, por decir algo, cuatro kilómetros, se va a convertir en siete o en ocho. Pues nada, Alan, yo ya te dejo para que te vayas a comer de nuevo, porque la verdad que el día está excelente, ya lo veis. El día está para decir ahora, me agarro, como y el traje de baño a la playa. Que fíjate la distancia que hay del desarrollo. Lo vuelvo a recordar, estamos a tres minutos andando o menos, andando. En carro, ni treinta segundos. Y este desarrollo, pues me encanta. La situación, aquí en Cocobits 1, pues ya lo sabéis. El día de mañana, si hay algo a la venta, será una reventa, porque están todos vendidos. Y luego ya os pongo el resto, os pongo lo del día ocho, que grabamos en una visita y que os puede ayudar a tomar decisión a lo que acabamos de hablar ahora. Pues nada, Alan, hasta otro ratito. Listo, Paco. Venga. Nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche. Bueno, pues me voy para casita a comer y nada, a ver si tengo suerte. Alan nos puede grabar con el dron en esa misma zona. Lo vamos a unir al vídeo y ahora os voy a compartir lo del día ocho. Muchas gracias por estar ahí y que os sirva de algo lo que grabamos, lo que hablamos y os ayude a tomar decisiones en vuestra inversión en la Riviera Maya. Estoy aquí parado con la avenida 10 desde la CTM. Y decir algo antes de salir del semáforo, gracias a todos vosotros los que habéis confiado en mí en este año pasado, porque ese premio que me van a dar, aparte de la ayuda de Alan, es vuestra confianza. Muy agradecido por eso, por esa confianza y espero seguir así y que sigáis estando contentos con mi trabajo. Gracias. Estoy en la calle 2, ahora voy a la avenida 10 y la quinta. Y vamos a aquella tienda, aquella tienda en ropa de yucateca o así caribeña. Y me voy a comprar un pantalón de color negro porque esta noche el evento tiene que ir totalmente de negro como a esa gente. Se puede decir que es así. Entonces pantalón negro no tengo y quiero llevar un pantalón que me sienta fresco, que me sienta agradable. Y ahora cuando lleguemos a la tienda os vais a acordar cuál es, la he grabado como 5 veces, más o menos. Aquí tenéis departamentos a la venta, si queréis alguno, es un sistema diferente a lo habitual. Tienes propietario pero lo puedes disfrutar 56 días al año. Siempre te lo van a cuidar como si fuera un hotel Hilton, con las mismas características. Y luego vas a recibir un dinero cada año. El edificio siempre lo mantienen ellos, todo lo mantienen hasta el departamento por dentro. Ahí tenéis la alberca Infinity que es maravillosa, es preciosa, es a lo largo, todo esto, preciosa, está muy bien. Bueno pues ahora me voy aquí, a una tienda que hay aquí, donde están esos maliquís blancos, ahí voy. El mar se está viendo desde aquí mismo, lo que pasa es que tengo prisa porque tengo que llevar a Ales a entrenar. Ahora llegamos a las 4 y 10 de la tarde, y entreno un poco más tarde. Bueno, pues esta tienda está en la calle 2, entre la quinta y la décima. Y como va ese chico vestido, así tendría que ir esta noche, pero más o menos así. Pero aquí encuentras ropa que está muy buena. A mí me gusta, por la frescura. Buenas noches, buenas noches, digo, buenas tardes, perdona. Quería un pantalón negro para mí, te estoy promocionando un poquito la tienda. Diciendo que tenéis una ropa muy agradable, muy buena. Sí, toda esta ropa está hecha aquí en Playa del Carmen. A mí me gusta mucho, ya he venido varias veces, ya he grabado varias veces. Es la primera que le veo aquí a usted. Pues esto es lo que os podéis encontrar aquí, tanto ropa hasta de niños, de adultos, jóvenes y mujeres. No, niñas. ¿A que sí? ¿Sabes qué cosas tenéis aquí? Y esta es la otra parte, donde es la ropa de mujer. Y yo en un ratito me voy a ir a otro lugar, pero ahora ya me voy a centrar en la compra de mi pantalón. Y he venido vestido deportivamente para quitarme el pantalón más rápido y para hacerlo probar rápidamente. Bueno, pues ahora voy a elegir a ver qué pantalón quiero. Quiero un pantalón negro, que sea de tela muy suavecita, que no abrigue mucho. ¿Cuál me recomienda usted? Ay, pues... Y que sea informal un poquito también, que no sea demasiado clásico. Ah, ya, 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 ya. Que sea del estilo de... Pues para acompañar una playera de este tipo también. Bueno, es que yo le recomendaría para lo que me dice este, pero este no es negro. Negro. Entonces este no quiere... Este me gustaría, pero es negro. Sí, es que este nada más lo tenemos en el surmario. ¿No queda? Sí, ya son los últimos, pero... Este... Pues a lo mejor sería... Ahora vamos a ver el pantalón, ese que he elegido. No sé si se ve bien, pero me lo voy a probar. La verdad es que la tela es muy suavecita. Nos vemos, mira, tengo ahí a Paco en Riviera Maya. ¡Qué bueno! Nos vemos, Andiana, hasta luego. Pues ya llevo mi pantalón aquí. Espero que esta noche vaya guapetón. Y ahora que estoy aquí al lado de la quinta, quiero grabaros un momentito. ¿Cómo está la quinta en este momento? Y nos vamos ya. Estas palomitas son bonitas, ¿eh? Y da gusto ver el color del mar detrás. Pero no tengo tiempo, ya os he dicho que voy a grabar un momentito. Porque me da pena no llegar aquí y grabaros un poco. Pero es que Alex ya está esperando que lo lleve a entrenar. Y también nos tiene que volar el drone. Como decía esta mañana, aquí estamos siempre con gente. Ahora más en las excursiones, en la playa, a estas horas. Y luego más tarde, esto está lleno de gente, pero todo el rato paseando para arriba y para abajo. Pues ahí tenéis el mar. Vamos a acercarnos un momentito y ya me voy. Está precioso, ¿eh? El color me gusta. Lo que pasa es que hay aire y se ve el oleaje. Voy a parar un momentito. Pues esto de aquí de la izquierda es uno de los big clubs de playa, club de playa más antiguos de playa de Carmen. Se llama la Atarraya. Muy bonito. Así en plan palapa, con sus palmeros al lado. Dan buen pescado para comer. Y este es el big club. Lo tenéis aquí, en la calle 2. Al lado del plaza fundadores. Este big club ya tiene más de 25 años. Vaya sombra rica que tenemos aquí. Y estas barquitas son de pesca. También las motos para rojitar. Aquí se lleva bastante arena también. El oleaje que hay. Hay bastante gente en esta zona, ya lo veis. Pero está precioso, ¿eh? Vaya el color de mar más bonito que tenemos esta tarde. No hay nada de sargazo por aquí. Un poquito que llegó. Que se puso en la orilla. Y por lo demás el mar precioso. Aquí al ladito, ahí es el muelle que va para Cozumel. Y al ladito está el parque fundadores. Con el portal Maya. Qué bonito ser esto. Pues nada, me tengo que ir. Eche de menos darme un baño. Bueno, pues espero que haya gustado este minutito que hemos grabado aquí. Creo que merece la pena ir para casita. Ya veremos qué más grabamos. Con esta pista de la raya, el sur de Mar, me despido de esta zona. Bueno, podemos llegar otra vez a la quinta. Ahí viene la vigilancia por la quinta. Voy a grabar un poquito las tiendas estas que hay de recuerdo. Izquierda y derecha parece un mercadito esto. Y ya estamos al lado de la tienda donde hemos comprado. Y desde aquí se ve mejor lo que es el Big Club. El Big Club, digo, el Rooftoo del DeFi. Es maravilloso. Se ve el mar estupendamente desde ahí arriba. Bueno, pues aquí estamos. A mí me gusta mucho esta tienda. Aquí en la 38 llevando al chavalute que nos va a grabar el drone. Al lado de la quinta, con la avenida más bonita de Playa del Carmen. Y ahí donde está el desarrollo. Ahí vamos a grabar con el drone para unirlo al vídeo que hemos grabado anteriormente de la presentación de Cocovitos. Pero yo, por ejemplo, me tendría que ir por aquí a la izquierda. Aquí. Y ya no puedo grabar más de la 38. Porque el desarrollo lo tenemos justo ahora cuando gire. Lo tenemos aquí delante. En la calle de al lado. Por eso hablábamos antes de la buena ubicación que tiene. Y ahora, tal como llegamos a la 40, que es esta calle de aquí, está el desarrollo. En esta misma esquina. Todo esto es el desarrollo. Cocovitos. Cocovitos. Y desde ahí nos va a volar el drone Aller por la zona y el mar. Para que veáis la situación. Este de aquí es el desarrollo. Hemos estado hace un ratito. Me voy a parar aquí en la sombra. Y vamos a grabar. Lo repetimos. Cocovitos. Cocovitos. Este sale ahora mismo en promoción. Vamos a ver qué tal nos vuela. Alex. Me vuelas esta misma zona. Todo lo que tenemos por acá. El mar. Desde vistas de drone. Y yo me voy a ir. Mientras tú lo vuelas, me voy a ir un momento al mar. ¿Vale? Oye, papá. Bueno, pues me voy a la playa. Pues esta es la distancia que hay. La playa es muy pequeña. Lo tiene grabando a unos 300 metros de acá. 250 aproximadamente. Y esta es la llegada a la playa. Se ve desde allí. Este Big Club que tenéis aquí se llama Encanto. Y al lado tenéis el Martina, que es el más famoso. Y esta entrada de la playa me gusta. Muy agradable. Voy a quitar las zapatillas. Y mientras Alex nos graba con el drone, yo aprovecho y os grabo un poquito la playa que estaríais disfrutando. En caso de invertir en Kokovic. Ahora mismo estoy viendo que en Cozumel hay un crucero grandísimo que se está yendo ya. Cozumel es el puerto de cruceros más importante, diría yo, del mundo. Por la cantidad de cruceros que vienen. Desde dos a tres cruceros por día, ¿eh? Se dice rápido. Y alguna vez he visto cuatro y cinco. Ahora mismo hay tres. No veo más. Allí hay uno. Allí hay otro. Y ahí hay otro. Bueno, acordaros que hoy llegué un poquito de sargazo. Pero sin embargo al mar ya lo veis. Está bastante bien. Se ha comido un poquito de arena el oleaje. Esto es el mágical. Esto que tenéis aquí. Y esta es la playa. Pues esta es la playa que tendrías con los mejores Big Club que tenemos por aquí. Y muy cerca de Playa Mamita, que es donde yo voy. Qué bueno. Qué bueno que por lo menos me tocan las piernas. Ah, qué gusto. Ahí hay los pelícanos. A ver si los vemos que se levantan y se ponen a pescar, porque es un espectáculo. Ayer los grabé así. Está muy cerca, ¿eh? Si tuviera bañador me meto al lado suyo. Qué bonitos ver los pelícanos en el agua. No, 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 no. Pues nada, ya me voy con Alex. Y otro ratito de playa que tenemos aquí en Playa del Carmen. Y esta es la salida. Acceso público calle Petrel, por ahí. Pero es la 40, esto es la 40. Ahí tenemos chavalote volando el dron todavía. Y tiene que ir a entrenar. Me voy a quedar aquí, aquí dentro del carro, porque de verdad que hace calor. Y con el aire acondicionado estoy a gustito. Bueno, Alex ya se está preparando para aterrizar el dron. Nos vamos a ver desde el carro. Y es bueno que ya lo va a bajar. Porque si no, va a llegar tarde del cielo. Bueno, pues ya lo está atrestando, ahí lo tenéis. Con rapidez, porque pasan los coches y no hay manera. Ahí lo tienen. Pues nos vamos a su entreno. Chavalote. Bueno, pues el chavalote ya se bajó. Aquí ya van a entrenar. Llega un poquitín tarde. Qué bueno que entrenar. Bueno, pues iba a ir a la playa y no podía ir. Porque me he venido aquí al roof. Por una visita de unos clientes. Pero os quiero enseñar la vista de este roof. Es espectacular. Me encanta. Y estas vistas armadas las que tenéis. Espectaculares. No, lo que sigue, eh. Vaya alberca impresionante. Ahí está Alan con los clientes. Qué bueno. Y qué bueno que esté esto así. De hermoso. Bueno, pues vamos a trabajar un poquito con ropa de playa. Se me olvidó. Bueno, pues un último vistazo. Qué maravilla de lugar. Seguramente os voy a enseñar otra vez los departamentos. Siempre os los recomiendo. Amueblados y equipados. Que con Alan podéis tener. En pre-venta es la mejor opción. Voy a bajar hacia el ascensor. Y qué os parecen las vistas de aquí. De esta parte me refería. Qué bonito, ¿no? Tanta naturaleza. Los departamentos. Esta es otra de las opciones que hacen cuando te venden un departamento así. Que un edificio está enfrente del otro. Pues tienen esa visión. De crear tranquilidad. Esto va a ser más meneses. Esto lo van a tirar abajo. Ya han empezado, ¿eh? Ya han empezado a destruirlo. Y esto es Liltown. Este se entregó hace cinco meses solamente. Su aparcamiento ahí. La subida y el roof. Ahí vamos a subir arriba en un momentito. Y vamos a ver uno de estos departamentos. ¿Por qué estoy aquí? Porque quiero enseñaros el avance de Maimeneze. Que está en venta. Son estudios aproximadamente de 46 metros cuadrados. Que se entregan equipados y amueblados. Que estamos al lado de la quinta avenida. Y del polideportivo. De la décima avenida. Más bonito no puede ser el lugar. Espectacular, no. Lo que sigue. Y lo vais a ver ahora cuando subamos aquí. Porque este va a ser igual de alto que este de acá. Y va a tener unas excelentes vistas al mar. Este se entregó así. Más bonito que los renders. Cuando te entregan los renders. Con una espectacular alberca Infinity. Con vistas al mar desde arriba. A mí me encantó este desarrollo. Pero este es de 40 metros. Y este de aquí va a ser un poco más grande cada estudio. Vamos a ver este departamento. Cómo es por dentro este estudio. El 106. Es que nada, para que veáis. Tiene ascensor, escaleras. Y así están los pasillos. Bueno, pues desde aquí. Desde lo que es la terraza. Hacia el departamento. Esto es un departamento de 40 metros cuadrados. Con terraza. Que la terraza nos está enfocando. Que se entrega a un elevado equipado. Lo que ve de decoración es lo único que no se entrega. Ni en la televisión tampoco. Todo demás. Sí, aquí está la cocina aquí. Pero los nuevos que estamos hablando. La cocina va a ir aquí. En esta parte. El baño es espectacular. Me encanta cómo lo trabajan en el baño. Y todos estos departamentos tienen su terraza también. Una terraza que no es pequeña. Me gusta la terraza porque se ve amplia dentro de lo que es el departamento. Pasa que en este caso está ahora con la suciedad de los árboles. Porque este solamente está de muestra. Bueno, aquí están Alan explicando. Pero yo es que quiero enseñarles el roof así, tal como estoy subiendo. Qué maravilla de roof. Qué bien lo hicieron. Me encantan estas palmeras aquí arriba. Y no solo eso, ese gimnasio que tenemos aquí. Esto es Lilt Town. Bueno, Lilt, mejor dicho. Y qué bueno, qué bueno, qué bien se ve. Fíjate los cruceros allí en Cozumel. Qué bonitos se ven los dos cruceros. Espectaculares. Esto es lo que convence a alguien para invertir en un estudio de este tipo. La situación que tienen las pistas al mar. Al lado de la quinta, de la décima, cerca de un supermercado, de un polideportivo. Que no tienen ningún problema. Totalmente amos lados y equipados. Esto lo vayas a tener como en My Menese, por ejemplo. Y tener unas amenidades como estas, este lujo. Una ducha aquí, los baños, un gimnasio, unos camastros para tumbarte, una mesa para estudiar o comer, hacer lo que tú quieras. Porque no solamente estás comprando un estudio, acuérdate. Esto que estás viendo es parte de tu compra. Tú de esto lo puedes disponer todos los días del año, a tu gusto. Y esto ya es un lujo, ¿por qué? Porque tú dispones de todo este espacio y no te sientes incómodo para nada con un estudio. Donde tú podrías decir, bueno, me gustaría algo más grande. Imagínate lo grande que lo tiene todo esto. Aparte, que puedes disfrutar de tu gimnasio. O el que tienes aquí. Y no solamente disfruta de tu gimnasio, sino de las vistas que tienes desde el gimnasio. Desde ver el mar desde dentro. Ver la parte de la ciudad o ver la parte del polideportivo ahí. Y no solamente eso, lo que estabais diciendo. Tenéis un polideportivo ahí. Tenéis un supermercado de sedraqui que se está haciendo ahí. La décima avenida que está aquí, al lado. Esa es la avenida 34. Y al lado tenéis la 38, que es la más bonita de todas las playas del Carmen. Espectacular, ¿no? Lo que sigue, que sí. Me encanta este lugar. Pues ahora tenéis la posibilidad de comprar, igual como aquí, porque está enfrente. El otro desarrollo que es más bien ese. Lo mismo que este, pero encima más metros cuadrados de estudio. Estos son de 40 metros. Los otros son de 46 aproximadamente. Entonces, y encima más económicos que aquí, porque están en preventa. Estos han terminado dándose en 185.000 dólares. Aquellos ahora mismo creo que están en 155, 160.000, creo que están más o menos. Estoy viendo una película porque mira, mira qué vista tenemos. Parece increíble el lugar, ¿eh? Y esta semana, esta semana vamos a hacer vídeo especial de Jocobits 2. El nuevo desarrollo que sale en preventa. También espectacular como este. Mira la bajada que tenemos aquí. Y el atardecer, que se puede ver desde aquí el atardecer. Tú puedes ver ocultarse el sol por esa zona. En 185, ves ocultarse ese sol de color naranja. Y no solamente eso. Por la mañana vemos salir el sol de allí. Vemos salir el sol por allá por la mañana. Te vienes desde el atardecer como en este momento. Y te vas aquí y lo disfrutas. Vas a ver un cambio de luces tremendamente hermoso. Esto es lo que yo le digo a más de uno cuando compra un estudio aquí en Playa. La situación, la ubicación donde estás, lo que te está ofreciendo. Esto, eso es un lujo, es un lujo y aparte es una ganancia de atleta, segura. El atardecer tenemos, esto va a ser Maymenese. Esto va a ir abajo, este edificio. Y se va a levantar un edificio con lo que estamos ahora mismo, a la misma altura. Con estas pistas al mar que estáis viendo, espectaculares. Y eso es lo que os estoy ofreciendo con la cámara. Que compréis ahí, que estáis en preventa. Que no vais a pagar hasta dentro de año y medio, más o menos. Vais a dar un adelanto, un enganche, se suele decir, del 30% y luego vais a ir pagando poco a poco. Qué espectáculo, mira cómo se ve. Mira aquel de allí y ese crucero ahí, qué espectáculo, ¿eh? 7 y 5 de la tarde. Vamos a ver. Bien. Música Bueno, pues aquí está Tontagüer, en esta calle Así que es otro de los desarrollos que os recomiendo Porque estamos al lado de Playa Mamitas Estamos aquí en la quinta Y lo tenemos aquí, a la vuelta de la esquina Otro gran desarrollo que podéis contactar conmigo Con Alan, que sin ningún problema Está muy bien situado y muy buen precio Departamento de 46 metros Estudios, amoblados y equipados Pues yo me voy al gimnasio Que es lo mío Acabo de dejar a Alex en casa Música en directo, ya lo veis De nuevo vemos a Mariana Buenas, ¿cómo estás? Muy bien Hasta luego Chao Pues me voy aquí al gimnasio Que lo tengo aquí arriba Cuando queráis un buen masaje, Mariana Ya tiene 14 años de experiencia Parece mentira Con los jóvenes que es Aquí están dándole al spinning Y ya vamos a empezar un ratito Estoy viendo el vídeo Me voy a ir para el auto Saliendo del gimnasio Y ya veis el ambiente del restaurante Que hay ahora mismo Y la música en directo Que tenéis en el Caimán Bueno, pues Hoy martes Hoy martes Creo que sí, ¿no? 8 de marzo Son las 8 y 10 de la tarde La vagabunda siempre llena, ¿eh? Bueno, hasta mañana Son las 8 y 10 de la tarde Son las 8 y 10 de la tarde Son las 9 y 11 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 de la tarde